Dormir contigo es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acarrició Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagar el mar con el susurro de tu hablar, tiro y despacio Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un universo Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis trazos Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la ventana Dormir contigo con tu cabello Dormir contigo con tu cabello Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis trazos Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis trazos Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis trazos Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis trazos ¡Gracias!